En el sitio conocido como el CUNE, kilómetro 80 más 800 de la autopista Bogotá-Villeta, Ruta Nacional 50, Tramo 8, cuya longitud comprende la Ruta del Sol y por tanto la conexión con Medellín y la Costa Atlántica, un deslizamiento sobre ese tramo en 1999 dañó la vía y los esfuerzos de progreso y comunicación terrestre de la nación. Los estudios previos de las características de la zona establecieron que la inestabilidad tiene dos mecanismos de fallas geotécnicas definidas en dos secciones, 440 y 540, una aferencia de 2 hectáreas y aproximadamente 1.5 millones de metros cúbicos de material enmarcado dentro de cinco fallas geológicas con presencia de aguas subterráneas a presión, con materiales de diversas características entre las que se destacan amplias zonas de coluvión y de rocas de lutita. El diseño requirió una estructura resistente y dúctil capaz de soportar eficientemente los esfuerzos y deformaciones transmitidas por el movimiento del deslizamiento y capaz además de soportar grandes cargas verticales generadas por el relleno superior planteado para estabilizar el mecanismo de falla. A medida que la estructura soportaba más carga, la solución a niveles de elementos se volvía más exigente, razón por la cual se diseñó una pantalla switch deformable que la protegiera. El sistema constructivo se ejecutó por trincheras y tramos cortos para su rápida ejecución. Para la estabilización inicial de la masa, se construyó un sistema de drenaje de conexión subterránea, conformado por una galería drenante horizontal de 203 metros y 5 keison conectados verticales de 20 metros que permiten la conducción de las aguas superficiales y subterráneas hacia la quebrada El Cune. Esto permitió dar inicio a la construcción del falso túnel, sistema estructural de obra subterránea consistente en la construcción de toda la infraestructura que conformará el soporte del túnel sobre un obstáculo natural o artificial a superar. Para cumplir con los tiempos de entrega, manteniendo los estándares de calidad, se instaló en las inmediaciones de la obra, con la participación de Cemex, una planta dosificadora 2020. Los elementos que componen la solución, como pilotes, vigas cabezales, vigas puntales, bóvedas triarticuladas, vigas cinturón y prelosas, fueron construidos en concreto armado. Los pilotes, las vigas cabezales y cinturón se vaciaron en sitio. En un patio de prefabricados, utilizando el sistema de curado al vapor, se prefabricaron las vigas puntales superiores, las inferiores, las bóvedas y las prelosas. El innovador sistema de curado al vapor, poco utilizado en nuestro país, se inicia una vez transcurrido el periodo de prefraguado de entre dos a tres horas, elevándose gradualmente la temperatura de 20 grados centígrados por hora, hasta alcanzar la temperatura máxima de 70 grados. Esta temperatura se mantuvo durante una hora, la cual finalizada se hizo descender de forma continua hasta igualarla a la ambiente, proceso total de 20 horas por jornada de prefabricación. En la construcción se requirieron 18,416 metros cúbicos de concreto, siendo despachados por CEMEX 13,837 de estos, es decir, el 75% de lo requerido. Esto se logró mediante un despacho diario continuo de 100 metros cúbicos, con lo cual la obra se pudo cumplir en el tiempo proyectado. Se mantuvo en obra un laboratorio permanente, y se tomaron controles en concretos y demás materiales, obteniendo elementos confiables en su función estructural. En definitiva, el falso túnel del CUNE, por sus logros y retos asumidos, sus innovaciones y aportes a la ingeniería colombiana, se convirtió en un estandarte visible por el bienestar social para los habitantes de la región y de todo el país. Pues al ahorrar 30 minutos en tráfico, sin tener que hacer desvíos por la malla vial interna, permite tener un país mucho más competitivo y nos prepara para afrontar los nuevos retos de los tratados de libre comercio suscritos con distintas naciones del mundo.